Bien, los siguientes jugadores recibirían sus recursos, ya los hemos puesto Dos maderas, una piedra, ocho maíz Y hemos subido al jugador amarillo una ficha en la tecnología de la rama cuarta Se lo hemos subido al siguiente jugador Un oro, pues un cubito de oro, un cubito de piedra Doce maíz, pues doce maíz Y subiría uno aquí en la rama de construcciones Cada rueda está asociada a un tipo de recursos La rueda de palenque se refiere a la rueda de maíz y madera Aquí cuando colocas tus trabajadores vas a conseguir maíz y madera La rueda de Chachilán, eso es la rueda de recursos Te da madera, piedra, maíz, oro y una de las pocas posibilidades de conseguir calaveras La rueda de Tikal es la rueda que se refiere a las tecnologías y a construcción de edificios Edificios y maravillas, maravillas solo se puede construir en este punto Y aparte también puede subir un poco los dioses, ahora explicaremos las acciones La rueda de Usmal Va en base al comercio y a conseguir trabajadores Puedes comercio y conseguir trabajadores Aparte tienes un comodín para usar cualquier acción de cualquier rueda Y la rueda para colocar tus calaveras Que es una rueda de puntos de victoria Esta parte de aquí solo se utiliza al final de la partida Y es el intercambio de recursos al final de la partida Intercambias tus recursos por maíz en el mercado Y aquí puntúa, cada 4 maíz es un punto Cada calavera 3, cada edificio de maravilla Pues lo que indica el edificio de maravilla El mercado está aquí Y cuando vayáis al mercado puedes hacer todos los intercambios que queráis De la manera que queráis Maíz por piedra, esta piedra me da 3 maíz Que los cambio por una madera y luego con otro maíz Podéis hacerlo como queráis El mercado es libre En el momento que tengáis un trabajador y tengáis acceso al mercado Podéis hacerlo cuando queráis Ya lo explicaremos Bien, tenemos que poner antes de comenzar Los edificios Arriba las maravillas que se ponen exclusivamente Y no se reemplazan una vez compras Ya el espacio se queda en blanco Y los edificios que empezamos por los de la primera era Son los que tienen un puntito Los de la segunda era tienen dos puntitos Pues nos vamos a nuestro montón Cogemos primero las maravillas Vamos aleatoriamente, cogemos 6 3, 4, 5, 6, las mismas Las colocamos aquí Y 6 edificios de la primera era Aleatoriamente Ahora explicaremos qué es cada cosa Bien, repartimos los recursos Bueno, los restantes jugadores cogerían sus recursos Este jugador cogería, por ejemplo, una calavera Y subiría el templo verde una ficha Pues en el templo verde le hemos subido una ficha De 0 a 1 ¿Vale? Y ya estaría el display completo para empezar la partida Y ya estaría el vista